y gracias por estar aquí el día de hoy sacaré el mensaje y te lo haré llegar vamos a ver qué mensaje salió a través de esta lectura salieron estas cartas así que vamos a ver en este momento el mensaje que quieren entregarte tus seres de luz recuerda que nada en la vida es casualidad fuiste atraído para recibir esta información por lo tanto el primer mensaje que hay para ti te están diciendo tus seres de luz que van a guiarte van a guiarte en una situación en la cual te te preocupa dice hay una situación que te está preocupando en este momento y recibirás la guía de tus ángeles la guía de tus seres de luz pero te piden que escuches que escuches con atención los consejos que estarán comunicándote a través de tu intuición tus pensamientos y tus sueños préstale mucha atención a tus sueños porque te van a estar revelando cosas te van a estar dando sueños premonitorios vas a estar teniendo sueños premonitorios que sin duda alguna vas a ver el cumplimiento de ellos a través de los días tal vez semanas debes de anotar hacer una lista de todo lo que vaya soñando día con día para que de esta manera tú vayas viendo cómo es que se van cumpliendo estos sueños premonitorios sigue adelante no aceptes un no cuando tú te enfrentas a nuevos retos en la vida son aprendizaje me dicen aquí en este momento mira observa cómo te están aconsejando aquí te dicen que sigas adelante y no aceptes un no cuando tu mente por tu mente pasa un bloqueo en todo lo que estás haciendo este bloqueo emocional son estos bloqueos que te dicen no sigas adelante para que sigues adelante no tiene caso que continúes sin embargo en todo lo que tú estás haciendo no le prestes atención a pensamientos negativos te aconsejan en este momento que van a suceder muchas cosas de manera milagrosas de manera inexplicable por lo tanto el mayor consejo que te pueden dar es que no bajes la guardia sigue hacia adelante siempre el arcángel rafael sin duda alguna es nuestro arcángel sanador enciende una veladora los días jueves una veladora color verde una veladora color verde para que tú sanes de daño espiritual y también para que sanes de daños físicos el día jueves es el día del arcángel rafael así que puedes hacer conexión ese día con nuestro amado arcángel rafael el arcángel el ángel perdón del matrimonio se hace presente y te dice estas dificultades que estás pasando en tu relación de pareja estás pasando una prueba estás pasando una prueba en la cual tu relación de pareja al pasar esta prueba se va a fortalecer será una prueba para fortalecer tu relación y que recuerdes que todas las parejas pasan estos problemas pasan esta situación pero todo es pasajero dice todo tiene solución el arcángel estará presente para que de esta manera cualquier energía negativa quede bloqueado y de esta forma tú recibas este mensaje recibas esta esta luz que te estará dando el arcángel daniel pero es importante que guardes la calma ante cualquier situación difícil no tomes una decisión de manera apresurada te dicen aquí en este momento todos los matrimonios tienen problemas todos los matrimonios matrimonios tienen altibajos emocionales procura mantener la calma que el arcángel daniel se hará presente con tu ayuda a adoptarás me dice adoptarás una mascotita o te van a regalar una mascota es lo que te están diciendo en este momento a través de esta canalización general muchísimas gracias si llegas hasta el final estaré contigo en el siguiente mensaje si tú me lo permites hasta la próxima 3 8 8 2 4 5 2 1 1 2